Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro video y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Birce Kaley, la ex novia de Ibrahim Celikol, estaba muy celosa. Como sabemos, Ibrahim Celikol y Birce Kaley son amigos muy cercanos. Después de que el dúo jugara en la misma serie, no pudieron separarse. También suelen ir juntos de vacaciones. Además, la armonía de los dos llamó la atención de los productores. Juntos volvieron a participar en el mismo proyecto. Birce Kaley lanzó su propia colección de joyas. Compartió fotos de su modelaje para sus propios productos. Por supuesto, su amigo cercano Ibrahim Celikol comentó esta foto. Ibrahim Celikol comentó, Los galantes hacen el amor, eres el único en este mundo. Tuva Ekinci, ex novia de Ibrahim Celikol, que vio este comentario, también comentó debajo de la foto. Él dijo, Esto saltará. Las balas rebotarán en él. Los fanáticos de Birce Kaley dijeron que estaban celosos del comentario de Ekinci. Ibrahim Celikol y Tuva Ekinci fueron amantes en el pasado. La jugada de Tag Ekinci nos parece innecesaria. Porque la relación entre los dos terminó hace mucho tiempo. Es ridículo que Tuva Ekinci esté celoso de Ibrahim Celikol y le haga ese comentario a Birce Kaley. Tuva Ekinci dijo malas palabras a Ibrahim Celikol mientras se divorciaban. ¿Puede Mick Ball ser una joven casada tan ingenua? También tengo un niño de dos años, ¿no está satisfecho con los molinos de viento en el mercado? Más interesante, ¿quién te dio esta hermosa chica? Aún más interesante, la niña es la última persona que se le da. Es increíble que haya hecho un dibujo de un padre. Realmente no podemos entender lo que Tuva Ekinci está tratando de hacer. Lo que sea que hayas pasado en tu relación, algo está pasando. Por esta razón, nos parece absurdo que atacara a Ibrahim Celikol. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.